Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a hablar de 10 cosas que podéis limpiar con vinagre pero antes os quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí cada semana apoyando mi canal y viendo mis vídeos y para quienes sean nuevos por aquí y no me conozcan, mi nombre es Verónica Moon y en este canal tienes vídeos de limpieza, trucos de limpieza y bueno, pues muchísima motivación para tener un hogar limpio así que estás súper invitado a que te suscribas y bueno, ahora sí que vamos a comenzar con los usos del vinagre de limpieza tiene muchísimos usos, es un producto que yo utilizo muchísimo en casa desde hace más de 5 años que siempre que se me acaba lo vuelvo a comprar pero antes os quiero contar, porque a veces sí que me dejáis comentarios un poco porque me veis que yo utilizo vinagre de limpieza entonces tenéis dudas, como qué tipo de vinagres podéis utilizar bueno, el vinagre de limpieza es un vinagre que yo compro en el supermercado lo compro en la sección de limpieza y tiene una acidez del 8% vale, pero si no tenéis este tipo de vinagre pues no hace falta que lo compréis, a mí es que me gusta y este lo utilizo únicamente para limpiar porque ese es su uso si tenéis vinagre de manzana o vinagre de vino también lo podéis utilizar para limpiar vuestra casa el que no podéis utilizar para limpiar es vinagre de vino tinto o sea que en este caso el vinagre de manzana o de vino blanco nos serviría estupendamente para limpiar vale, diferencias entre el uno y otro este tiene una acidez del 8% y este exactamente tiene una acidez del 5% normalmente el vinagre que se utiliza para comer tiene una acidez entre el 3 y el 5% o sea que la diferencia básicamente está en la acidez o sea que este sí que lo podéis utilizar tanto para limpiar la casa como para uso comestible o sea para echarlo en vuestras ensaladas y disfrutar del vinagre que está muy rico y en cambio este únicamente serviría para limpiar o sea que ahí está la diferencia ¿cuál uso yo en casa? pues bueno yo tengo el mío en la despensa que es para las ensaladas y después tengo este debajo del fregadero que es donde tengo los productos de limpieza y ahora sí que ya vamos a empezar con los usos a mí me encanta limpiar la inducción con el vinagre de limpieza a ver si tú tienes la inducción limpia la vas limpiando a diario no hace falta que estés rascando ni limpiando la suciedad que queda incrustada porque lo vas a ir manteniendo entonces yo lo que hago es que le echo un chorrito de vinagre de limpieza y le doy a la inducción queda súper limpia, queda brillante después si la secas con un trapito ya te va a quedar de maravilla si la mantienes limpia no va a ser necesario utilizar muchos productos de limpieza únicamente con el vinagre va a ser suficiente ya sabemos que los cepillos de dientes hay que cambiarlos después de dos o tres meses de uso y si por lo que sea se ha estropeado antes pues se debe cambiar antes pero para ir limpiándolo a menudo pues es importante que durante este uso de dos o tres meses los pongamos un poquito en agua con un chorrito de vinagre y así pues los mantengamos limpios para una de las cosas que habréis visto muchísimo en mi canal de limpieza que lo utilizo es para limpiar lo que es la nevera por fuera el lavavajillas, la lavadora, la secadora y es que todo en mi cocina es inox no es, se llama inox pero no es inoxidable es otro tipo de material me encanta como queda con vinagre es algo que me gusta muchísimo limpiarlo con este producto muchísimas veces lo que hago es que hago una mezcla de agua con vinagre pulverizo o le echo directamente en el trapo y le doy a la nevera sobre todo que se quedan muchas huellecitas de los dedos pues a mi me encanta, me encanta limpiarlo con esto vale, ahora me viene a la cabeza una de las cosas que me habéis dicho muchísimas veces muchísimas personas en los comentarios y es que os molesta muchísimo el olor del vinagre bueno, no nos vamos a engañar el vinagre, decir que huele bien pues no podemos decir que huele bien el vinagre huele muy fuerte es un ácido y tiene un olor muy penetrante y fuerte vale, pero la verdad es que una vez que lo utilizas y ves que te queda súper limpio sí que huele pero en cuanto se seca ya deja de oler vale, o sea que ese olor no se te va a quedar allí perpetuo y va a ir oliendo a vinagre pero bueno, cuando lo acabas de utilizar sí que huele bastante fuerte vale, si no quieres que huela puedes por ejemplo coger un bote echar mitad de agua, mitad de vinagre y poner unas gotitas de aceite esencial a ver, no vas a lograr que se quite el olor a vinagre porque eso no lo vas a conseguir pero sí que vas a conseguir que el olor sea un poquito más rico y que quede ese olorcito de aceite esencial que te va a gustar los aceites esenciales de olores cítricos a mí son los que más me gustan otra de las cosas que podéis hacer es poner el vinagre en un bote junto con peladuras de limón o peladuras de naranja y lo podéis dejar durante una semanita para que el vinagre se impregne del olor cítrico y después lo podéis pasar a un bote a un pulverizado y limpiar con eso como os digo 100% el olor a vinagre no lo vais a quitar pero sí que lo vais a poder camuflar un poco otra de las cosas que podéis limpiar con vinagre son los peines yo creo que los peines es algo que utilizamos mucho, mucho, mucho que no se cambian a menudo porque un peine es complicado que se rompa aunque sí se puede romper pero creo que es algo que no solemos limpiar así que también lo podemos dejar en la pica de lavarte las manos echarle agua, un chorrito de vinagre dejarlo un poquito que actúe y luego si quieres acabar de limpiarlo pues le puedes dar con un poquito de jabón pero ya con el vinagre te va a quedar súper bien si quieres una grifería brillante utiliza vinagre la grifería de acero inoxidable cuando quedan esas gotitas pues es normal de cada día utilizar el grifo, abrirlo, lavarnos la cara lavarnos los dientes y estamos todo el día con el agua pues se va formando cal y eso da un efecto súper sucio a mí no me gusta nada ver los grifos cuando están manchados de cal y dependiendo de la zona de donde vivas pues hay más cal o hay menos pero si coges un trapito de microfibra le echas un poquito de vinagre y le das a la grifería queda un brillo espectacular para limpiar los cristales muchísimas veces bueno yo tengo en mi canal un vídeo de cómo limpiar los cristales es un vídeo que hace muchísimo tiempo que lo hice quedará como cuatro o cinco años más o menos el tiempo que llevo aquí en el canal y el vinagre me parece estupendo para limpiar los cristales importante seguir los pasos que yo os di en ese vídeo y si lo hacéis así nos van a quedar manchas en los cristales ni muchísimo menos para limpiar el microondas yo utilizo varios trucos diferentes pero en concreto el vinagre es uno de los que me gusta muchísimo cogemos un recipiente lo llenamos de agua le ponemos un chorrito de vinagre y lo metemos en el microondas lo vamos a dejar como unos cinco minutos más o menos cinco o un poquito más depende de cómo veas si ves que cuando lo abres no es suficiente vapor o no se ha hecho mucho vapor lo pones un poquito más todo depende de la cantidad de agua que eches en el recipiente lo que tarda en calentarse para que haga vapor y una vez que abres el microondas le das un poquito con una valleta y quitas todo el vapor te va a quedar el microondas súper limpio sin mal olor y genial alguna vez que os ha pasado tener un recipiente que ha cogido mal olor ya sea un tupper porque has metido algún tipo de comida pues que tenga un olor muy fuerte pues para poder quitar el olor del tupper que se ha quedado ahí como incrustado pues vamos a hacer lo mismo lo vamos a cubrir de agua y vamos a echar un chorrito de vinagre dependiendo si veis que huele mucho 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 pues nada le echáis un chorrito más grande que veis que bueno pues eso que está sucio que huele un poquito pero tampoco demasiado pues nada un chorro pequeño y lo dejamos actuar lo vamos a dejar durante toda la noche y al día siguiente lo vamos a lavar como habitualmente con el jabón de los platos lo metemos en lavavajillas como queráis y se va a quitar el olor si queremos evitar los malos olores en la lavadora yo utilizo el vinagre de limpieza cuando veo que la lavadora no huele bien o que la ropa no me acaba de oler 100% bien lo que hago es echar le echo como un vaso así de vinagre dentro del compartimento donde echamos el detergente habitual y le pongo un lavado a 30 grados durante yo hago un lavado corto de unos 30 minutos más o menos que es lo que me suele durar y nada pues así es como la lavadora la suelo mantener limpia también podéis limpiar el compartimento si veis que se acumula muchísimo detergente lo podéis limpiar también con vinagre y os quedará súper limpio muy importante para que la lavadora no huela mal es que dejemos la lavadora abierta cuando acabamos de lavar ropa y así para que se pueda secar bien y no se acumulen malos olores y por último para limpiar los azulejos os compartí un vídeo en el canal de trucos de limpieza para cuando no tienes tiempo para limpiar y este es un vídeo de limpieza que os gustó muchísimo no sé cuántas visitas tiene ya no sé si como 500.000 visitas o más la verdad es que he perdido la cuenta pero es un vídeo que os encantó que os gustó muchísimo que los comentarios fueron súper buenos y bueno pues en este vídeo os enseño cómo limpiar los azulejos de una forma muy muy rápida así que si queréis que los azulejos os queden limpios podéis utilizar lo que queráis vale pero el vinagre de limpieza es uno de los productos con los que os va a quedar genial a mí una de las cosas que me gusta mucho yo utilizo muchos productos porque claro mi canal es de limpieza entonces yo tengo muchos productos en casa me vais a ver utilizar productos muy variados pero si sois fans del vinagre si queréis comenzar a utilizarlo os puedo decir que cuando acabéis de cocinar para limpiar los azulejos que se quedan tan sucios de haber cocinado quedan genial con el vinagre y bueno chicos y chicas que me estoy quedando sin voz espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como habéis visto el vinagre de limpieza tiene muchísimos usos en el hogar es un producto económico que como os digo no hace falta que compréis el vinagre de limpieza con que utilicéis el de vinagre de las ensaladas el de vino o el de manzana ya es suficiente pues ya habéis todos los usos que tiene si os apetece una segunda parte pues me lo dejáis en los comentarios que yo con mucho gusto os la hago igualmente si queréis compartir qué cosas limpiáis vosotros con vinagre pues yo encantadísima de leeros y la gente que está ahí segurísimo que también está encantada de leeros porque aportáis muchísima información y eso es muy importante hay que compartir todos los trucos que podamos os mando un beso enorme muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.